Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no le tire, que no le tire. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no le tire, que no le tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Nada, 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 nada. No, las amigas, saizo. No, nada, nada, nada. Gracias.